Este lunes se conoció el documento emitido por el Juzgado 15 Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, por medio del auto que decreta medida cautelar y ordena la reanudación de las obras del Hospital Regional de San Gil, las cuales están paralizadas desde hace más de tres meses. Con esta decisión, la Gobernación de Santander tendrá hasta el 7 de septiembre para acatar la medida judicial. Así lo explica el veedor ciudadano Marco Antonio Velázquez. Medidas cautelares contenidas en el literal B del artículo 25 de la ley 472 del 98, ordenar al Departamento de Santander y a la Unión Temporal AS para que reanuden las obras de construcción del proyecto Reposición de la Infraestructura de la ESE Hospital San Juan de Dios, contrato número 0490 del 01 de febrero del 2019, sin que se puedan alegar la falta de pago entre las partes y otras circunstancias para seguir suspendiendo el contrato que se había venido ejecutando. Conforme también dice que le da un plazo máximo hasta el 5 de septiembre del 2022 para el cumplimiento de las medidas, lo cual no implica que las obras se puedan reanudar en un término menor. Por lo tanto, deberán a llegar a este despacho en la fecha un informe con sus respectivos registros fotográficos que acrediten su cumplimiento. Actualización del Cronograma de Obras para culminar de manera definitiva las actividades establecidas en el contrato 0490 del 01 de febrero del 2019, construcción del Hospital de San Gil. Esto quiere decir que no puede haber más suspensiones de dicha obra. Se espera que para esta semana el juzgado 15 administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga adelante una visita al terreno para inspeccionar el estado actual de la construcción. En el numeral tercero también ordena al departamento y a la unión temporal AS, Ministerio de Salud y Protección Social y al Consorcio Hospital S.A. para que en lo sucesivo eviten la utilización de la figura de suspensión del contrato y en su lugar realicen de manera paralela a la ejecución de las obras de construcción del proyecto Reposición de Infraestructura de la ESE Hospital San Juan de Dios, contrato 0490 del 1 de febrero del 2019, las metas de trabajo requeridas, así como todas las actuaciones administrativas, técnicas, jurídicas, financieras pertinentes y necesarias para con el fin de conjurar las circunstancias que implicaron la suspensión temporal de las obras el pasado 13 de mayo del 2022, así como las demás actuaciones que presenten en el desarrollo de las obras de construcción. También ordena en el numeral cuarto al Ministerio de Salud y a la Protección Social, Consorcio Hospital San Juan de Dios, que continúen ejecutando las actividades bajo su competencia, en especial las de control y vigilancia e interventoría. Esto es con el fin de que se culmine en debida forma las obras del proyecto de reposición de infraestructura de la ESE Hospital San Juan de Dios, contrato 0490 del 1 de febrero del 2019. Es de mencionar que según comunicado entregado por la Gobernación de Santander, donde el Secretario de Infraestructura manifestó que las obras se reanudarían el 1 de septiembre, ahora los angileños esperarán que de una u otra forma se cumpla con lo dispuesto por el fallo del Juzgado 15 y por fin este proyecto cumpla su propósito. Gracias por ver el video.